Nunca regresarás, bellas tu mirada, dejas de escapar tantas palabras. Me cuesta ignorar tu prisa, tus ganas de amar, no pude acariciar tiernos momentos que no regresarán. Se perderán dentro de ti. Me cuesta ignorar tu prisa, tus ganas de amar, naufragarás en los recuerdos. Vivirá de tus secretos, juzgará mis sentimientos, partirás sin mis lamentos. Sentirás que no eres mía, agotando las caricias. Una eterna y triste despedida olvidarás con el tiempo. Amén. Amén. Amén.